Y acompáñenme en este reportaje especial para conocer algunas curiosidades acerca de Canadá. La miel maple va mucho más allá de los hot cakes y los waffles. El arce, el árbol del cual se extrae, es un emblema de Canadá y su hoja está representada en la bandera canadiense. El verdadero jarabe de arce proviene de Canadá y del norte de los Estados Unidos, especialmente de Nueva Inglaterra y del estado de Nueva York. La mayoría de los arces pueden ser utilizados para extraer la savia y fabricar el jarabe, pero el arce de azúcar y el arce negro son los más adecuados. Debido a su importancia económica, el arce es un emblema de Canadá. Las granjas de producción de jarabe de arce se denominan casa o choza de azúcar. La savia se hierve en una choza de azúcar o casa de azúcar, la cual tiene una abertura en la parte superior para expulsar el aire húmedo. La bandera de Canadá es muy representativa, ya que en su centro cuenta con una hoja de arce de 11 picos que también tiene una historia. La bandera canadiense consiste de una hoja roja de maple de 11 puntos en un espacio blanco, con franjas rojas anchas y verticales, flanqueando el lado derecho e izquierdo de la bandera. Esta bandera moderna fue aprobada por el Parlamento el 22 de octubre de 1964. La hoja de maple hace mucho ha sido un símbolo popular para los canadienses. Esta hoja fue utilizada por los ciudadanos canadienses el 1 de agosto de 1860, cuando el príncipe de Gales realizó su primer visita oficial real a Canadá. El baloncesto surge por un canadiense debido a la necesidad de crear algún deporte debido a la temporada invernal que no permitía las actividades al aire libre. El baloncesto nació como una idea a la necesidad de realizar alguna actividad deportiva durante el invierno. A un profesor de educación física le fue encargada la misión en 1891, idear un deporte que se pudiera jugar bajo techo, pues los inviernos en algunas zonas dificultaban la realización de alguna actividad al aire libre. Fue inventado por James Naishmit, un profesor canadiense de educación física, en diciembre de 1891. ¿Y ustedes sabían que en Canadá existe un hotel de hielo? Es el único en su tipo en América. El hotel de hielo en Canadá es único en su tipo en América. Inspirado en el Hotel de Hielo de Suecia, se inauguró por primera vez en Quebec, la capital de la nieve, en el 2001. Está localizado a 10 minutos de esta ciudad. Cada año se edifica este hotel con un tema específico. Su construcción cada año requiere 500 toneladas de hielo y 30.000 toneladas de nieve, sobre una superficie de 3.000 metros cuadrados con una altura de 5.4 metros. Además de vivir la experiencia de estar en un hotel de hielo, ofrece actividades recreacionales en la nieve como esquiar, patinar, hacer esculturas de hielo, paseos en trineos jalados por perros y recorridos con motos para nieve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!